hola cocinillas bienvenidos un día más a mi canal las recetas fáciles de carne pues bien hoy vengo con otra nueva receta fácil económica saludable y que está para chuparse los dedos voy a hacer una ensalada de alubias al pescador os enseño los ingredientes que ya los tengo aquí preparados y comenzamos con nuestra receta de bien pues estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestra ensalada de alubias al pescador aquí tengo alubias cocidas de las que ya vienen en bote por aquí tengo almejas como veis las tengo congeladas ya lo he dicho más de una ocasión que las almejas la podéis comprar la ponéis en agua con sal para que suelte toda la arenilla que pueda tener dentro una vez que la haya soltado la laváis bien laváis lavaditas la secáis y la metéis en bolsa para para congelar la podéis tener en el congelador perfectamente hasta que la vayáis a utilizar pero eso sí la tenéis que echar directamente del congelador a la olla no la descongeles porque si no se os quedarán todas cerradas la tenéis que cocinar estando congeladas por otro lado tengo calamares que ya los tengo limpios perejil ralladura de limón ajo por aquí tengo langostinos podéis utilizar también gambas por aquí tengo vino blanco sal tomate pimienta negra y por supuesto aceite de oliva que como siempre digo pues no puede faltar en nuestra cocina pues como veis son unos ingredientes muy económicos para una receta que nos va a quedar ahora para el verano con esta calor espectacular así que recojo todo lo que tengo aquí y comenzamos bien por lo primero que vamos a hacer es poner una ollita en el fuego vamos a ponerle un chorreón citó de aceite así le ponemos un diente de ajo y le vamos a poner una ramita de perejil vamos a dejar que tome temperatura que se empiece a freír un poquito el ajo y el perejil y después ya vamos a poner las almejas por otro lado yo tengo aquí ya los langostinos que lo he abierto a la mitad me reservado uno para que veáis que se puede hacer perfectamente y sin ningún tipo de dificultad le pasamos el cuchillo y ya lo tenemos abierto la mitad y así ya aprovechamos y le quitamos esta tripita que tiene en el centro que sabéis que cuando están crudos sólo solemos quitar porque ahí es donde vienen todas las impurezas donde viene la arenilla y entonces a la hora de comer pues va a resultar desagradable una vez que lo tenemos abierto pues veis pues se le puede quitar perfectamente sin ningún tipo de complicación mientras tanto en una sartén vamos a poner un poco de aceite de oliva vamos a esperar también que se caliente y vamos a saltear primero los los calamares y después los los langostinos bien pues ya una vez que está chisporroteando el perejil y se está empezando a dorar el ajo ponemos las almejas tapamos y dejamos que se nos abra vamos cortando los calamares en rodajas no la cortéis muy fina porque ya sabéis que después los calamares a la hora de cocinarlo van a encoger entonces las cabecitas también las dejamos entera una vez que tenemos el aceite caliente ponemos los calamares ponemos los calamares ponemos los calamares las cabecitas le ponemos una pulchita de sal pimienta negra y vamos a dejar que se nos cocine un poquito mirad una vez que ya se ha evaporado todo el agua que ha soltado los calamares y nos volvemos a quedar con el aceite pues ahora ponemos los langostinos los langostinos están cocidos podéis también utilizar los cubos pero yo he aprovechado que tenía aquí estos cubitos que los tenía cocido y lo he aprovechado pero podéis ponerlos cocido si lo tenéis o crudo da igual lo salteamos un poquito y le vamos a poner vino brónico vamos a dejar que se mezcle todo bien se evapore el alcohol y una vez que lo tenemos nos lo llevamos directamente a un bol y lo reservamos una vez que tenemos las almejas abiertas las ponemos en un bol colamos el caldito que ha soltado y lo reservamos ahora mientras se nos enfría las almejas y se nos enfría también los calamares vamos a picar un poquito de perejil vamos a hacer una inmunción que va a ser el aliño de esta ensalada de alivias al pescador con esto ya tengo suficiente lo pongo en un vaso le ponemos aceite de oliva con un cuarto de vaso aproximadamente le vamos a poner agua de cocer las almejas vamos a ponerle como otro cuarto que sería en total pues medio vaso y todo esto vamos a emulsionarlo hasta que tengamos pues una salsita compacta bien hiradita y a la vez se vaya estesando mirad mirad la textura que tiene la salsa veis como ha cesado se ha puesto totalmente homogénea una vez que la tenemos la reservamos bien pues en este bol voy a poner las alubias que las tengo lavadas más que nada por quitarle la gelatina que suele traer el tomate lo tengo lavado vamos a picarlo podéis utilizar también tomatitos cherry si tenéis y si no pues tomates de lo que solemos utilizar para la ensalada yo lo voy a picar directamente en trocitos pequeños que no sean muy grandes para que a la hora de comer pues tengamos trocitos de bocado no de tener que cortar con el cuchillo y así vamos también dejando caer todo el jugo del tomate en el bol por otro lado pues vamos a ir quitándole los bichos a las conchas vamos a ir reservándola se las añadimos a los calamares con los langostinos que le vamos a incorporar también un par de cucharaditas de salsita de este agua de cocer las almejas que no tenían almejas tenéis mejillones mejillones que tenía almejas y mejillones le podéis poner las dos cosas que tenéis verberecho lo que tengáis le podéis poner al ser del pescador pues todo lo que sea relacionado con el mar le podéis poner le vamos a poner una pizquita de ralladura de limón porque esto le va a aportar frescor a la ensalada bien pues ahora vamos a terminar ya de completar la ensalada vamos a coger el diente de ajo que no teníamos aquí reservado vamos a picarlo muy finito muy finito ya aquí depende de lo que os guste el sabor a ajo si queréis ponérselo entero si le queréis poner menos pero eso sí que sea muy 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 finito mirad que finito lo estoy lo estoy yo picando yo no se lo voy a poner entero le voy a poner simplemente un poquito más y ya está le añado los calamares los langostinos las almejas le ponemos un poquito de sal le voy a poner un poquito más de ralladura de limón y ya por último le añadimos la emulsión que tenemos aquí que mirad que colorido y que espesor ha cogido todo esto lo vamos a mezclar bien y como huele al limón y ya para mí está en su punto de caldito si veis que se os queda un poquito más espesa pues le podéis añadir un poquito más de agua de cocción pero para mí ya este es el punto exacto pues ya lo único que nos queda es emplatarla y lo más importante de todo probarla pues aquí la tenemos mirad que pinta tiene esta ensalada de alubias al pescador vamos a probarla pues vamos a probar a ver cómo ha quedado esta ensalada del pescador súper deliciosa refrescante con ese toque de la ralladura del limón el saborcito que tiene a los calamares a las almejas realmente delicioso un plato completo alubias verduras marisco ideal para una ensalada ahora para apalear estas calores que tenemos pues espero que te haya gustado mi receta de hoy si es así dale a me gusta ya sabéis que es algo que agradecemos todos los que compartimos en nuestro canal comparte este vídeo para que esta receta llegue a muchos hogares y lo puedan disfrutar al igual que lo vas a hacer tú y al igual que lo voy a hacer yo y si no te quieres perder ninguna de mis publicaciones suscríbete a mi canal ya sabéis que es totalmente gratuito pero eso sí no te olvides de activar la campanita así cuando yo publique otra de mis recetas te mandaremos una notificación para que no te pierdas ninguna pues yo me quedo aquí comiéndome esta ensalada de alubias al pescador que está para chuparse los dedos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra ¡Gracias!